El partido entre Dorados y Atlante es cancelado por la violencia que está pasando en Culiacán, Sinaloa. El duelo entre Dorados y Atlante que se venía programando para este jueves en la liga de Ascenso MX ha sido cancelado por la violencia que se vive hoy en Culiacán, Sinaloa y es que hoy por la tarde se dieron varias balaceras en la entidad lo que originó una fuerte movilización de elementos de seguridad y además las autoridades hicieron un llamado para que la población se mantuviera en sus casas, situación por la que los clubes permanecen en sus hoteles de concentración y fue por medio de un comunicado de hecho como la liga MX informó que el partido se cancela y será reprogramado en una fecha próxima a definir. La liga MX informa que el compromiso entre Club Dorados de Sinaloa y el club Atlante correspondiente a la jornada 10 del torneo de apertura 2019 de la liga Ascenso BBVA MX no se disputará el día de hoy jueves 17 de octubre por cuestiones de seguridad en la ciudad de Culiacán, Sinaloa acatando las indicaciones de las autoridades y salvaguardando la integridad de los aficionados, jugadores y árbitros. Youtubers, no sé qué piensen ustedes pero a mí me parece preocupante la verdad lo que está ocurriendo en México, no hay orden, no hay gobernabilidad, no hay seguridad de ningún tipo, yo vivo en Cuernavaca y es muy inseguro, no hay un día, no hay un día que pase en mi ciudad sin que haya cuando menos cinco asesinatos, entonces es algo preocupante y nada más en mi ciudad, si hacemos un recuento de lo que pasa en todo México, son cientos de asesinatos, entonces es algo increíble, hay un video que me llamó la atención el día de hoy, donde antes de que se de la balacera, las balaceras en Culiacán, aparecen hombres armados en diversos lugares, el video que yo vi aparece un hombre armado en un restaurante o algo así, y les dice que por favor se pasen a retirar porque va a haber una balacera, o sea, tiene la cortesía de decirte que va a haber una balacera para que no te vayan a matar, es algo increíble porque ya ni el gobierno hace eso, no mames, o sea, es increíble, parece que, y las personas de ahí actúan con una naturalidad, así, hace una balacera, ah, bueno, pues, oye, la carretera va a estar cerrada, es algo increíble, de verdad, no puede ser que ya haya asesinatos, desapariciones, feminicidios, y ya parece que no nos molesta, o sea, parece pan de cada día, parece algo natural en México, y también se me hizo increíble que por ejemplo, uno de los señores que está en la balacera, está cuidando a sus hijos en un automóvil, y tiene la pinche mano ocupada grabando con su celular, y con la otra cuidando a sus hijos, no mames, en una pinche balacera que vas a estar grabando cabrón, ponte a cuidar a tus hijos, que es lo más importante, no puedo creerlo, de verdad, me recuerda a la vez que se murió uno de los jóvenes en Xochimilco, que se cayó en una trajinera, que venía en estado de ebriedad, y sus pinches amigos, en lugar de ayudarlo, se ponen a grabar todos para subir a Facebook en vivo, para subir en Instagram, o sea, que pedo, en que mundo estamos viviendo, bueno youtubers, ya voy a dejar aquí este video, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, y que estén muy bien.